...de sus votaciones. ¿Están listos? Sí. Tú solamente has estado una vez en peligro, pero en otras tres oportunidades has estado apenas arriba de los participantes en la silla de eliminación. Una de esas semanas, te salvaste de estar en peligro de eliminación por una diferencia de sólo seis votos. Y por último, tú esta temporada has ocupado alguna vez el primer lugar de las votaciones. Este es tu voto. Te voy a poder ir que lo deposites en la urna de vidrio que tenemos en el lugar del momento clave. Cuando hablamos de cambio en un competidor esta temporada, hablamos de Ojeda. ¿Cómo ha vivido él este aprendizaje? Él mismo lo cuenta antes de cantar. Bueno, pues yo sí he sentido una evolución en mi persona como artista, ya que en el principio de la competencia yo me cubría mucho con lo que sé hacer un poco más, que es el bailar, ¿no? Y ya que me intimidaban las voces de mis compañeros, pues dije, tengo que sacar mi provecho de lo que yo hago. Estoy mejorando, mejorando hasta el grado de la última canción que canté con Pedro. Y yo me siento muy orgulloso de esa participación porque lo hice bien, porque fue un gran reto, no era una canción fácil. Y se vio porque si no hubiera sabido cantar, lo hubiera echado a perder la canción a Pedro, ¿no? Entonces me siento bien orgulloso de cada una de mis presentaciones porque sí he sentido una evolución. No me puedo arrepentir de ninguna, porque cada una me enseñó ciertas cosas, ¿no? Incluso las críticas del jurado, cada una me sirvió para ir evolucionando. Lo tomaba por aquí, lo trabajaba en la semana y lo presentaba la siguiente semana. Y fue tomando resultados. ¡Empare! Fiestas para toda mi gente que me trajo aquí. Muchas gracias, Andojo, venga. ¡Fiestas para toda mi gente que me trajo aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Se alimenta Dame tu amor No te detengas Quiero que seas mía Hasta que amanezca Dame tu amor Dame tu amor Y tu calor Para sentirlo una y otra vez Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirlo en mi piel Una y otra vez Dame tu amor No te detengas Que de tus besos Mi alma se alimenta Dame tu amor Sin condición Quiero que seas mía Hasta que amanezca Dame tu amor Gracias Dame tu amor De Alacranes Interpretada por Ojeda Veamos que tiene que decir el jurado Buena versión Ojeda Esta canción de Alacranes musical Y por qué no Si este es tu estilo natural Y hay algo importante Que hay que remarcar También un estilo comercial Hay que vender discos Al final de todo Y eso tú lo sabes muy bien Estamos de acuerdo En que durante la mayor parte De la competencia Salvo la parte anterior Donde hiciste un dueto fenomenal Con Fedro En la mayor parte Te hemos recalcado Algunos defectos Ojeda Que me gustaría de nuevo Decírtelos Como afinación Calidad vocal Condición física Pero sabes una cosa Ojeda Eso al parecer Al público O a tu público No le importa Porque sigue votando por ti Y sabes una cosa Eso es válido Porque tienes un público cautivo Allá afuera Que te considera Un artista Muchas gracias Gracias Ojeda El más criticado De la competencia Pero no puedo dejar De resaltar Que eres el más carismático El mejor bailarín Y uno de los que Ha evolucionado más En esta competencia Siempre has tomado Las críticas De una manera positiva Y no has dejado De sonreír Y tienes una cualidad Le llegas a la gente Y eso pues lo tiene Que tener un artista Porque de qué le vale Tanto talento Si no le llega a la gente Yo creo que tú Ya te debes de sentir Un ganador Por estar parado aquí Frente a nosotros En la semifinal De Vive el Sueño Muchas gracias Chiqui estoy de acuerdo contigo Que es el más criticado Que ha sido el más criticado De esta temporada Después de Paco de María Con Paco no te lo sé Ojeda Por mucho que se te critique Estás aquí Te quiero nombrar Esta noche oficialmente Ojeda El señor carisma Muchas gracias Hay una cosa Que creo que es importante Destacar Eres una de las personas Uno de los participantes Que más se preocupa Por los detalles Por ejemplo Sé que has molestado A veces a la producción Si una foto tuya No te favorece en internet Siempre estás muy bien Envolucrado En lo que vienen siendo Los arreglos de tu música Y eso es algo Muy importante Por un artista Y creo que es importante Destacarlo Especialmente en sus inicios Muchas gracias Muchas gracias a todos Y gracias a mi gente Que votó por mí Gracias señores Gracias Un momento Gracias a todos